Con chambres, sin tía chape Yo vine a una cosa, vos viniste a otra, después te jodés, agarra tu cuchara No sé con quién eres A la biste Se viniste a chape Hasta le pegan por la cuchara Aquí no pasa nada Puedes comerte Los ojos le están pegando Hasta va Faltan humos Fue mal